Bienvenidos a el podcast de Pelos Parados, nuevo episodio. Gracias a todos ustedes que están viendo a través de YouTube. Gracias a todos ustedes que están escuchando a través de Spotify. A todos los que están escuchando a través de Apple Podcast y todas las demás plataformas. Yo soy Horacio, el de Los Pelos Parados. El día de hoy, como siempre, tenemos un invitado, un invitado especial. Para mí es un placer, un honor estar aquí con él. Él es nada más y nada menos que el oficial segura, mejor conocido por todo el Metroplex, como el oficial segura. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Lo puedo llamar amigo, ¿no? Claro, claro. ¿Qué tal? Saludos. Bueno, pues un saludo para todos los que nos siguen en todas las plataformas. Ya no sé si llamarles digitales, aerodinámicas, aeroestáticas. Ya no sabemos. ¿Cómo ha cambiado todo? Yo recuerdo exactamente cuando comencé de DJ y traía los CDs, que iba a los bazares a comprar los CDs. Bueno, por lo menos, bueno, si ibas a los bazares es porque los comprabas quizás. No originales. No, 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 no. Fíjese, le voy a contar una historia. Yo crecí en un bazar. En el Gueston Bazar, mis papás cuando llegamos de México, ellos comenzaron con un puestecito en un bazar. Entonces ahí, en aquel tiempo yo creo que era hasta difícil que hicieran piratería en aquel tiempo. Sí, era más complicado. Tomaba más tecnología para grabar tantos CDs de un montón. Pero bueno, sí, hoy en día un saludo a todos los que nos ven en cualquier plataforma. Y nos escuchan también en Spotify, Apple Podcast y toda la onda. Entonces pueden andar en su carro, le ponen play al podcast, lo pueden escuchar en cualquier momento en donde estén. Y bueno, bienvenido Oficial Segura. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está el Oficial Segura el día de hoy? Pues muy bien, muy bien. Gracias por la invitación a este podcast. Es un honor estarte acompañando. Ya llevamos varios años de conocernos dentro, fuera y entre el aire. Entonces es un placer. Me encuentro muy bien trabajando, como siempre, con muchas ganas, con mucha energía en esta bella ciudad de Fort Worth, en este gran departamento de policía. Ya fíjate que en unos meses más ya cumplo 20 años en este trabajo. ¡Wow! ¡20 años! Se dicen fáciles, pero ¿de dónde llegó usted desde aquí de Fort Worth? No, empecemos con un poco de mi historia para no aburrir a la gente. Claro, claro, claro. Algo breve, yo llegué aquí en el 89. ¿A Fort Worth? Sí. Bueno, déjame ser claro. 1989. Ok. Porque ahora me di cuenta, hago un paréntesis. Trabajando en un lugar, ¿te acuerdas que hace años para tomar? Y aquí tienes que tener 21 años. Sí. Y buscábamos cierta fecha, ¿no? Bueno, que nació en 1906. Bueno, ahora lo que buscamos nada más en las identificaciones es, si tú me enseñas tu licencia y tu fecha de nacimiento empieza con el 1900, ya tienes 21 años. ¿Te has dado cuenta de eso? Yo le voy a hacer claro y le voy a decir la verdad. Soy malísimo para las matemáticas. Bueno, estamos en el 2021. Ajá. Entonces, si tú naciste en el 1999. Ya, ya la hice. Entonces, lo único que buscamos ahora en las licencias es que tu año de nacimiento empiece con el 1. Ok. O sea, del 1909. Ahí se ahorran toda la onda y que esto que el otro que sí tiene. Ya sabemos que tiene más de 21 años. Nomás aseguran que la foto sea la exacta. Exacto, sí. Y que nos la hayan comprando en un bazar. Pero bueno, trabajando aquí, yo llegué en el 89. Estuve trabajando por muchos años en diferentes áreas de trabajo, jardinería, pero me enfoqué mucho en el restaurante. ¡Órale! Entonces, empecé limpiando mesas de busboy, como decimos, y después de mesero. Por muchos años, eso fue lo que estuve trabajando mientras iba a la escuela. Ok. En cuanto a mi situación migratoria, se compuso. Para todos los que nos están escuchando, vamos a ser un poquito específicos porque es bien fácil decir, fui a la escuela. ¿Fue al colegio comunitario, a la universidad? El colegio comunitario fue la mejor opción para mí. Ok. Ya que mientras yo trabajaba, tenía que pagar mis propios estudios. Obviamente, sin tener algún tipo de documentación legal, pues el colegio comunitario era lo más económico. Y gracias a Dios, pude y logré atender al... En aquel tiempo se llamaba TCJC. Ahora se llama TCC, o ya le cambiaron, pero es un colegio comunitario aquí en Fort Worth. Ok. Y de ahí estuve estudiando hasta haber podido obtener mi licenciatura en justicia criminal. Mientras, al mismo tiempo, yo estaba esperando la oportunidad legal para poder aplicar a la academia de policía. Era su sueño. Era mi sueño. Desde que yo llegué aquí, dije, yo quiero ser oficial de policía. Y yo vengo de la Ciudad de México. En aquel tiempo era el famoso Distrito Federal. Claro. Ahora ya se llama Ciudad de México. Ya avanzamos. Más fancy. Exacto. Más fancy. Donde yo vivía, allá cerca de Santa Fe, que ahora es una de las áreas Pipiris Nice. ¡Órale! No, no, no. Bueno, en aquellos años... Hay niveles. No era el Pipiris Nice, pero... Sí. Del Estado de México, Naucalpan. En esa región. Fíjate que tuve malas experiencias. Aún en México, a mi corta edad, 15, 14 años. ¿A qué edad llega usted acá? A los 15, 16. Ok. 14, 15 años. Tuve un par de experiencias amargas con la policía local de donde yo soy. Ajá. Pero fíjate que nunca les guardé resentimiento. Ok. Al contrario, a mi poca inteligencia de ese tiempo, dije, bueno, a lo mejor a veces son las cosas aquí y a lo mejor por eso nos tratan de esta manera. Llego a Estados Unidos, específicamente llego a Fort Worth en el 89, y yo empiezo a ver otro mundo. Yo nunca había salido del Estado de México. Nunca había salido de México. ¡Wow! Entonces llego a otro país, otro idioma, otra cultura, todo diferente. Como muchas personas que día con día llegan y siguen llegando. ¿Sí? Entonces, gracias al gran apoyo de mi madre, que en paz descanse, mi hermana que ya estaba aquí, fuimos el trío dinámico y nos empezamos a apoyar todos conociendo este nuevo mundo de Estados Unidos, específicamente a Fort Worth. No llegamos a ninguna otra ciudad porque afortunadamente aquí había un primo lejano que nos dijo, vénganse a Fort Worth, Fort Worth se ve tranquilo y aquí pueden empezar una nueva vida. Y fue así como yo llegué aquí hasta Fort Worth. Ok. Avanzando un poquito, ya nos ubicamos en un depa, empiezo yo a conocer lo que es el sistema, veo los oficiales de aquel tiempo de policía, eran coches blancos con letras azules, y me gustó la forma que en un día nos saludan los oficiales, mientras mi mamá y yo esperábamos el camión en una parada de camión. Llegan, se estacionan y, good morning, me dicen los oficiales. Y yo así todo chiviado, ¿qué onda? Dice mi mamá, no, diles que hi. Y yo no hablaba cero inglés. Entonces me empezó ya a llamar la atención de que le dije a mi mamá, aquí el sistema es diferente, la policía específicamente es diferente. Y dijo, sí, aquí son diferentes. Y de ahí fue cuando yo le comenté a ella, yo quisiera y me gustaría hacer policía en un futuro. Obviamente, ¿qué me dice ella como cualquier otra bella y hermosa mamá? Hijito, tú vas a hacer lo que tú gustes. Era lo que le iba a preguntar, era lo que le iba a preguntar, porque todos los niños que nos están, tal vez mamás que nos están escuchando, o papás que tienen niños que les dicen, quiero ser el mejor futbolista, quiero ser el policía. ¿Qué le decía a su mamá de usted al momento que usted le decía eso? Ella me dijo, tú vas a hacer lo que tú gustes, aquí lo puedes hacer, yo te voy a apoyar al 100%. Sus palabras de aliento, obviamente sabiendo que teníamos muchos retos enfrente de nosotros, como cualquier otra familia que llega aquí sin ningún estatus migratorio, sin ninguna economía, economía estabilizada, pero teníamos una unidad bastante fuerte. Y el apoyo familiar, aunque éramos una familia de alguna forma rota o no completa, como cualquier otra, era mi mamá, mi hermana y yo, pero sabíamos que los tres podíamos hacer grandes cosas. Y eso fue una de las primeras lecciones en mi vida, ya estando aquí, que aprendí. Es, mientras estemos juntos, se te van a llegar adversidades, va a haber retos, pero trabajando juntos, con familia, con un buen grupo de apoyo, de amigos. Hoy en día, con mucho orgullo, tengo muchos amigos que todavía los veo y nos recordamos desde el primer día que yo llegué aquí a Estados Unidos. Y los dichos, por eso están, nunca quemes tus puentes. Lo dicen en inglés, don't burn your bridges. Porque a mí me ha pasado esto, yo creo que contigo es igual en tu trabajo, en tu ola de... El círculo es pequeño. El círculo es pequeño. Es una ciudad muy grande, pero el círculo es pequeño. Entonces, hoy en día, todavía sigo encontrándome personas que me han dicho, yo recuerdo cuando vivías en los departamentos de la Avenida University, que era donde llegamos. Claro, y aún así los saludo con mucho cariño. Y de ahí ya empezaron a crecer más anécdotas. Desde la high school, tengo amigos todavía de la high school que platicamos de vez en cuando. Y bueno, de ahí empecé yo a hacer mis memorias, mis recordatorios de cada situación que pasaba personalmente. ¿Cómo era el oficial seguro en la high school? ¿Cómo era? Era tranquilo, escandaloso, fiestero. Sí, yo siempre he sido así como muy alegre. Para los que me conocen más personalmente, soy muy chistoso. Bueno, me gusta hacer chistes. No bromas a los demás, pero me gusta en un centro, en una reunión. Sí, yo te cuento un par de chistes. Es más, cuando yo estaba aquí ya de más chavo, que todavía no era policía, había una estación de radio, que no voy a mencionarla para que no entre en los... No, dígala, no importa, no importa. Pero tenían los sábados donde decían... que era un DJ invitado, el DJ amateur los sábados. ¡Órale! Y yo cargaba con un folder. Ajá. Un folder de tres así anillos. Ajá. Donde yo imprimía todos los chistes que me gustaban. Y tenía un folder bastante grueso. ¡Wow! Llegaba a ese show los sábados y hacíamos ahí, me daban una hora de espacio con los demás DJs. ¿Qué estación era? ¿Qué estación era? Era con Héctor Velázquez. ¡Oh! Y los hijos de la macana. Los hijos de la macana. Bueno, eran de la mañana, luego de la macana. Y ahí empezaba yo a... Me llamaba a lo de hacer la radio y cosillas. Bueno, esa es una de las partes. Entonces, en las fiestas sociales, ¿sí? Me gusta contar chistes, estar en el ambiente. Sí, fue el estudiante que era el prom, era el homecoming. ¿Sí asiste a todo eso? ¿O practicaba un deporte? Porque, bueno, si jugábamos soccer en nuestra high school, estaba en el equipo de soccer, pero cuando llegó el tiempo de nuestro prom, de nuestra graduación, generamos un círculo de amigos latinos, panameños, venezolanos, puertorriqueños, mexicanos, y no entendíamos ese concepto de lo que era un prom. Y honestamente, no nos sentíamos aceptados. Aunque éramos parte de la escuela, pero decíamos, vamos a ir a una graduación, pero no entendemos la música, nos gusta la música, pero no nos sentimos parte de este grupo. ¿Qué hacemos? Para ese entonces, yo trabajaba allá en un restaurante, en el piso 36, aquí en el centro de Fort Worth, y le digo a mi gerente, oye, ¿nos dejas rentar un cuarto de estos muy bonitos? Yo los veía y estaban muy bonitos. Era un club privado de este club y te pagamos lo... Dijeron, claro. Entonces, siendo yo trabajador de ahí, nos rentan un cuarto. Un amigo dice, pues yo llevo la comida. Yo en aquel tiempo, porque te preguntaba hace unos minutos, también le empecé a meter a lo que es el DJ. ¡Órale! Yo me llevé mis discos, mis bocinas, y se hizo la graduación latina en ese lugar. Entonces, no fuimos al prom principal, hicimos nuestra propia fiesta en ese lugar. ¡Wow! ¡Qué buena onda! Y hasta hoy en día, aún, como dije, tengo amigos de esa graduación que nos seguimos viendo y nos apreciamos bastante. No estamos en contacto tan seguido, pero aún seguimos. Sí, son amistades de que no tienes que hablar siempre con ellos, pero siempre los traes en el corazón. Son parte de ti. Y pues que cuando los ves te sientes como si fueran hermanos o hermanas incluso. Sí, y así fue parte de mi crecimiento ya joven adulto aquí en Estados Unidos. Sigue de la high school, ¿qué más sigue? De ahí seguimos en el colegio comunitario. Empiezo yo a seguir aprendiendo inglés, porque yo también tomaba clases en la noche para mejorar mi inglés. Hasta hoy en día, todavía sigo, pues ahora ya googleando diferentes frases, palabras, términos legales, porque el inglés sigue siendo y será mi segundo idioma. Claro. Entonces, aún seguimos aprendiendo muchas cosas y en estas clases del colegio empecé a aprender lo que es la tecnicalidad del aspecto legal. Mi mamá me acompañaba, o bueno, nos acompañábamos en clases de aprender inglés en las noches ahí en el colegio comunitario y hubo varias anécdotas que yo puedo contar de que me hicieron dar cuenta de que el que seas un adulto no te impide el aprender algo nuevo. Una historia muy personal es de que mi madre siempre cargaba un libro y yo cada veía, cada que tenía que ella hacer un cheque o escribir un cheque, buscaba su libro y yo le preguntaba, un día le pregunté ¿para qué? Y le dice, bueno, necesitamos buscar otro libro y fuimos a la tienda de libros y ella estaba buscando, buscando, buscando libros hasta que ya le encontró y le decía, ok, ya encontré el que necesito. Y le dije, ¿y estos libros para qué son? Yo lo veía, le dije, esto es de historia, nada que ver con aprender inglés, eran libros de otros géneros. Y dice, bueno, es que mi mamá fue hasta el tercero de primaria en México a la escuela y su español escrito no era nada perfecto, su inglés mucho menos, pero ella dice, cuando yo tengo que escribir cheques, ya sea para pagar la renta, pagar la luz, necesito escribir la cantidad y estos libros traían la página y el número y la cantidad de escrita. Si era página 25, decía 25. Órale. Entonces, ella dice, necesito hacer un cheque por 400 y cachito de infracción y este libro nada más trae 350 páginas. No sé cómo escribir 400. De ahí no pasaba. De ahí no pasaba. Entonces, dije, wow, cómo ella se las ingenió para generar eso. Entonces, ella siempre siguió aprendiendo. A su manera, buscaba la forma de cómo alimentar esa educación y es lo que yo le explico muchas veces a las personas que conozco y que piden un consejo, les digo, hay muchas anécdotas, gracias a Dios, en toda mi vida, con mi familia, personalmente, que me hacen darles ese consejo natural de corazón a las personas y decirles, no te rindas. Va a haber momentos en tu vida que vas a querer echar un brinco hacia atrás y decir, aquí aviento la toalla y ahí nos vemos. No, no te dejes. Te cuento otra anécdota muy personal. Dele. Un poco curiosa. En la high school había una muchachita que me gustaba bastante. Ok. Y yo decía, esa muchachita era americana. Y decía, ¿cómo le puedo decir que me gusta y que si salimos un día a tomar una nieve y eso, ¿verdad? Mis amigos me dijeron, no, pues dile, mira, hello, how are you doing? I like you. Would you like to go out? Así ya me, ya está yo en practicado. Detalle. Ya voy y le digo a la chica lo que me habían comentado, bla, bla, bla. Oye que, I like you, bla, bla. ¿Quieres salir? Y ella me dijo en inglés, y lo recuerdo muy, muy claramente, me dice ahí en inglés, the only time you're gonna go to my house is if you have a leaf blower on your back. Y yo, así como como, mi cara de buena gente, ok, thank you, bye, ¿verdad? Y yo así, ah, bueno, regreso con mis amigos y me dicen, ¿qué te dijo? Les dije lo que, yo sin saber. No, pues dije, ya cuando me explican, me sentí gacho. Dije, ah, o sea, en esas estamos. Dije, ah, ok, ok, vas a ver. Dije, no, pero me dio de dar cuenta, no me hizo más débil, me hizo más fuerte. Claro. Y sabes qué, ok, qué bueno que me dijo eso, porque eso me indica que tengo yo que mejorar mi entendimiento, tengo que saber más de este mundo y no me voy a dejar derrotar por algo que me, un comentario como de esa índole. Entonces, eso me dio un empuje más para decir, pues ponte las pilas, mi chavo, échale ganas y no te duermas en tus laboreles. Entonces, lo que, como dicen, lo que te puede hacer débil te puede hacer mejor, más fuerte. Claro, esa fue una de las situaciones. Ah, sí. Y nunca le agarré rencor a esta muchacha y años después, años, años, años después, la vi, la vi. Y ya cuando la vi, la saludé, la saludé con mucho cariño, con mucho respeto y le dije, bueno, ahora a menos que llames 911, quizás voy a tu casa, ¿no? ¿Cómo ves? ¡Wow! Pero bueno, esa es parte de muchas anécdotas que tengo. sí, pero son buenísimas porque yo creo que todos los que nos están escuchando y nos están viendo, todos hemos pasado por algo así. Sí. Yo tengo una rapidita, idéntica a la de usted. Yo llegué aquí a los 13 años de México y llegamos en la misma situación, tenemos un familiar acá, en ese tiempo era mi hermano, ya mis hermanas estaban acá, llegamos, me meto a la escuela y yo creo que hasta cierto punto todos tuvimos algo de bullying, ¿no? Sí. yo recuerdo exactamente que yo me encantaban mis clases de ESL, me encantaban porque me sentía en mi zona, tenía el confort porque encontraba otros que hablaban el idioma y las maestras entendían que no estaban enseñando inglés, ¿no? Ya cuando tenía clases que le llamaban que electives, eran como arte, como no sé qué otras, entonces llegaba a esas clases y yo nada de inglés, nada, hasta te cohibes más. nada, nada, ¿ok? No recuerdo mis grados, yo creo que no eran los mejores porque la verdad no entendía, yo trataba, recuerdo exactamente que había un chavo que se veía hispano y sí hablaba español y yo con la desesperación, como que le preguntaba, oye, ¿qué me dice la maestra? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Lo que sea. O sea, ni me decía, me hablaba en inglés y me decía como que, you need to learn English. Me decía así y pues bueno, ahí le dejaba, yo más o menos le escribía y lo que sea. Pasan los años, esas caras nunca se olvidan. Oh, no. Yo creo que son situaciones como que se te quedan y yo soy muy bueno para las caras, no hombre, soy malísimo, un día ando con, este, no sé con quién andaba, con mi familia en el mall y estoy pagando en una tienda que es Gap y yo me quedé viendo y le digo, wow, le digo, yo te conozco a ti, ya sabes que como que conoces a alguien pero no sabes, pero no tratas de ubicar como que quién es y le digo, yeah, le digo, oh, tú fuiste el que ibas conmigo a la escuela, pero yo en ese momento no captaba qué era él, o sea, quién era en mi vida, o sea, qué había hecho él y le digo, yeah, y en ese lapso como que me acuerdo, sí, es cierto, tú estabas conmigo en la clase de arte, remember me? le digo, I used to ask you like if you could help me with translating y se puso, pero al principio me empezó a decir, yeah, remember, y después me dice, oh, yeah, y se puso rojo, rojo, no fui grosero, nada, le desee, creo que era cerca de Navidad, le desee buena Navidad, le digo lo que sea, a este punto, pues yo ya gracias a Dios estaba trabajando en la radio y lo que sea y recuerdo exactamente que una persona que estaba al lado de ella le dijo, hey, that's the guy from the radio, entonces yo no le di explicaciones, nada, a lo que voy es esto, como usted dijo hace rato, como que nunca quemes sus relaciones, en inglés se dice, don't burn your bridges, porque este mundo da vuelta y este es un círculo bien, bien, bien pequeño, yo también fui mesero y cuando era mesero yo quemaba mis CDs con las mezclas, se los pasaba y recuerdo exactamente que yo le decía, yo voy a estar en la radio una vez, yo voy a estar en la radio un día, me decían, recuerdo exactamente que agarraron mis CDs y lo tiraron a la basura a unos, ok, recuerdo exactamente, después un día le dije a mi esposa cuando tenemos una, mi primer hija le dijo, vamos a comer al restaurante donde yo trabajaba, vamos y estaba un mesero todavía ahí, wow, y este, igual buena onda, lo que sea, me dice, yo te escucho en la radio, le digo, dile a mi esposa que te decía yo, y me decía, sí, tú me decís, y dice, ya, él decía que iba a estar en la radio, que el otro, y bueno, este, todos tenemos anécdotas, vuelvo a repetir, toda la gente que nos está escuchando, nos está viendo, me imagino que están acordando y están diciendo, wow, el punto de este es de que usted es una figura pública, es policía, y todos tenemos esas historias, ¿no? Después de la high school, sigue el colegio, y luego, ¿qué pasa? Pues nos enfocamos ya al 100% a intentar ingresar a la academia de policía, afortunadamente, en el 2001, 2000, en el 2000, ya empiezo mi proceso con el departamento de policía, ¿cuál es el proceso? El proceso es, obviamente, primero y antes que nada, se abren las aperturas y llenas una solicitud que hoy en día ya es todo digital y es una solicitud sencilla de trabajo, que vas a buscar trabajo, toda tu información personal, la ingresas, el primer paso es de que te asignan a un investigador de tus antecedentes criminales, es tu investigador personal, entonces me contacta en ese tiempo mi investigadora, me tocó una oficial, la oficial Salinas, me acuerdo de su nombre, se acaba de retirar, bueno, ya hace unos años se retiró, y me dice, soy la oficial Salinas del departamento de policía y yo voy a hacer tu contacto inicial para tu proceso de aplicación en la policía de Forward, ok, perfecto, te dan un paquete personal donde llenas toda tu información, hermanos, hermanas, todo tu árbol familiar, lo tienes que llenar con sus números de contactos, tus vecinos, tienes que poner la información de tus vecinos, porque al menos cuando yo entré te hacían una investigación muy profunda de quién eres y de dónde venías, al punto que un par de mis contactos en México, mi padre y otros familiares al parecer recibieron una llamada desde aquí, diciendo, oye, tu hermano está aplicando para hacer policía en la ciudad de Forward, que nos puedes decir, había un cuestionario que seguían, claro, entonces ya que te investigan personalmente y no encuentran nada fuera de lo común, el siguiente paso es tu examen físico, que es un examen físico como cualquier todo, te van a un hospital, te revisan tus pulmones, te ponen una máquina para hacer ejercicio, quieren ver que no tengas nada crítico, claro, después de ahí viene el examen psicológico, el famoso detector de mentiras, que ahora ya a través del tiempo en el trabajo, allá en México le llaman o en muchos países los exámenes de confianza. Bueno, te hacen ese examen igual y esto es paso a paso, si no pasas uno de estos exámenes, se acaba tu proceso, adiós, que te vaya bien. ¿Hay otra oportunidad o ahí se acaban? No, ahí se acaban. Entonces, pasas un examen, te mandan al siguiente y así continuamente. La parte principal de todo esto, bueno, todo es principal, pero una parte importante es de que cuando hacemos un examen general, donde tú vas y tomas un examen escrito, ahí es donde hay mucha competencia. Cuando yo tomé mi examen, habíamos 1,500 aplicantes para una selección de 40 oficiales o de 40 personas. Wow. Entonces, de estos 1,500 van reduciendo los números basado en tu score, en tus respuestas y al final seleccionan 40. Yo fui uno de los afortunados en ser seleccionados en esa ronda. Felicidades. De los 40 aplicantes, porque todavía no eres oficial, y de ahí ya te dicen, ya que pasas tus evaluaciones, ya te dicen, bueno, vas a empezar la academia el próximo lunes, preséntate aquí a las 6 de la mañana. Y así fue mi proceso. Mi proceso no fue rápido. Si mal no recuerdo, nos tomó aproximadamente 6 meses desde el primer día que tomé el examen y vas pasando prueba con prueba. 6 meses cuando ya me avisaron empiezas dentro de una semana la academia. Ok. No el departamento de policía, la academia. Y es a lo que voy yo en mi mente y qué bueno que nos está dando toda esta información para todos los que, porque yo sé que uno, más de uno nos está escuchando o nos está viendo que le interesa ser policía, ¿no? Este, yo en mi mente tengo la imagen de la academia como las películas de la academia, no sé si recuerdan aquel tiempo. de que te cortan el pelo, que te meten agua fría, que te levantan a las 6 de la mañana a correr, que eso, ¿cómo es la academia? Hay ciertas partes que son como la película, por ejemplo, número uno, si necesitas tener un corte de pelo decente, no tanto casquete corto o militar, porque nuestra academia es paramilitar, le llaman. No es 100% militar, pero tiene elementos militares. En ese tiempo teníamos que entrar a la academia. Número uno, que me han preguntado, no tenemos dormitorios, entonces, nuestra academia de policía es como un trabajo, llegas todos los días a cierta hora y te vas todos los días a tu casa a cierta hora y es de lunes a viernes, nada más. Entonces, un día típico de la academia, te dicen, llega aquí a las 6 de la mañana, llegas a las 6, ya tienes que prepararte con tu ropa de ejercicio y de 6, 15 a las 7 y media haces ejercicio todos como grupo, sales a correr, sales al gimnasio, levantas llantas, en fin, hay una serie de ejercicios todos los días, de 6 a 7 y media es la hora de ejercicio, 7 y media dicen, órale, todos a los showers, porque a las 8 tienes que estar ya en formación con tu uniforme de cadete, a las 8 formadito, entonces, es ahí la parte militar, a tal hora te bañas, a tal hora afuera y entre en medio de esos tiempos, pues que te comes la manzana, que el yogur, porque pues tienes que seguirte alimentando, y a las 8 te hacen formación, una inspección del uniforme, del pelo, todo, y después de ahí inicia tu ciclo educativo, ya vas al aula, te sientas y empiezas con los cursos académicos, y así es toda la academia, hoy en día ya son casi 9 meses de academia, y todos los días son similares menos los cursos, porque cada día vas aprendiendo algo diferente, pero en lo físico, en cómo le hablas a otro oficial, es muy visto, hay mucha estructura educativa, y también hay mucho ejercicio para generar esos círculos de hermandad entre tus compañeros de clase, por ejemplo, cuando hacemos o hacíamos recorridos corriendo, ejercitándonos, a veces había uno o dos compañeros que no aguantaban las corridas y se van quedando atrás en la fila, y esto es como un platón del ejército, te dicen todos, a ver, necesito 5 de ustedes que vayan y que le ayuden no físicamente, pero psicológicamente, y regresas corriendo hacia atrás y lo alcanzas y le dices, vamos, vamos, tú puedes, échale ganas, no te rindas y psicológicamente le das ese ánimo y lo empujas para que se agregue al grupo y no dejas a nadie tirado, a nadie dejas tirado, entonces, es algo muy bonito. ¿Qué fue lo más difícil para usted en la academia? El inglés, el inglés porque términos legales, entonces, yo decía, bueno, y yo siempre cargaba y aún, bueno, hoy en día ya el teléfono, pero con un diccionario, porque yo buscaba palabras rebuscadas, el código penal del estado de Texas está así de grueso, entonces, yo buscaba términos legales que si a veces ni en español no me lo sabía, entonces, bueno, me dijeron esto y qué significa y después de clase, o sea, acababa el día y me quedaba ahí en la biblioteca con un par de compañeros a repasar cosas que no sabíamos. En mi clase hubo varias nacionalidades, hay uno que es de Bosnia, otro compañero que es latino, yo, y a veces teníamos dificultad para entender ciertas cosas, wow, entonces, el inglés fue uno de los retos más frescos que tuve en la academia, porque igual, ¿no? Tenías que dar exposiciones, tenías que platicar con otros oficiales y yo, pues, regresamos a lo mismo, mi segundo idioma me sentía a veces medio aguitadillo, en mi acento y hoy en día ya eso no me hace un pesar, todos ya saben mi acento, es más, cuando hablo en la radio por la policía, ya, es Daniel, ya me conocen, todos tenemos diferentes, somos únicos, sí, cualidades, cualidades que dicen, ya sé quién es este oficial, entonces, eso fue lo que vivimos y es la academia, nueve meses es aproximadamente la academia y al final de esos nueve meses te hacen un examen estatal y el examen estatal es el que define si eres oficial de policía o no, es escrito, es verbal, es escrito, es escrito, tiene que ser documentado y este examen estatal es dado por el estado, nuestra academia de forward te prepara para ese examen, te dan toda la educación necesaria, todos los objetivos, al fin del día el estado te lo presenta y en mi clase yo recuerdo muy bien que éramos, empezamos 40 durante las clases de academia vas perdiendo elementos, hay personas que dicen no aguantan, eso no es para mí, se salen, entonces en mi clase si mal no recuerdo empezamos 40 terminamos como 32, 33, tomamos el examen estatal, nos meten a un lugar muy seguro, todo es muy, muy vigilado y te dicen ok, 200 preguntas, aquí está el tiempo y tu lápiz, toma, empezamos a tomarlo, bueno, terminamos el examen, entregamos todos los resultados y en ese mismo momento te dan los resultados, 5 minutos después, todos estamos en un salón así como conejitos y lo pasamos, no lo pasamos y ya se acerca nuestro instructor que era nuestro líder y dice estoy muy orgulloso de ustedes pero también muy decepcionado y todos chin, porque ahí es donde te dicen no pasaste el examen y se acabó entonces estoy muy orgulloso porque al parecer la mayoría de ustedes pasó el examen hubo unos que no los pasaron y uno desafortunadamente dices ese fui yo yo sé que chin, ya valió yo estoy alrededor de todas esas personas que tienen más conocimiento que tienen todo esto y yo que estoy aprendiendo y demás chin, ya dijo lo orgulloso es de que todas las nacionalidades que están en nuestra clase todos los que todos los que tienen un segundo idioma dice todos ellos pasaron wow dice y los demás que son de una nacionalidad unos no pasaron entonces como un orgullo que dices claro ya la hice y aún así apoyas a tus amigos claro échenle ganas afortunadamente el estado te da otra oportunidad nada más al otro día tuvieron que regresar tomar el examen estos compañeros y todos pasamos al final pero que gran alivio que dices y esa es otra lección de la vida no digo sabes que no tengo que dudar por mí mismo porque en ese momento yo dudé de mí mismo cuando dijeron varios de ustedes no pasaron y yo dije porque yo soy de otra nacionalidad por mis propios temores yo soy uno de los que no pasé no debemos de decir sabes que yo estoy seguro que pasé le hice el 100% lo que tenía tengo toda mi energía y hay una gran posibilidad que yo no soy uno de los de los que no pasaron yo sí pasé o sea echarnos ganas uno mismo pero a veces uno mismo dice chien eso sabía que ese era yo claro y eso fue una cachitada así que aliviánate tienes que ser más positivo más positivo contigo mismo claro entonces ya de ahí empecé a trabajar en las calles como cualquier otro oficial antes de hablar de eso me gustaría que me contara el día de su graduación quién estuvo contigo y cómo fue ese día de su gracia es una ceremonia si nunca has participado hoy en día las pueden ver ya en línea pero es una ceremonia muy solemne es muy importante especialmente para nosotros pero para la familia yo pienso que tiene una gran importancia que en ese momento yo no veía porque tú estás como tu cerebro está como que ya terminé mi academia soy policía vamos a la graduación vámonos no es un momento donde tu familia te ve hacer un logro no nada más por ti pero por toda la familia por todo tu historial hay tantos tantos cadetes que cuando se gradúan o es el primero de graduarse de policía en toda su familia o ya es el hijo de un policía cada familia tiene su historia única en mi graduación yo soy el primero que me graduó de policía en Estados Unidos no tengo ningún otro familiar en Estados Unidos que sea policía el primero de mi familia que se gradúa de policía y soy el más chico de los cinco entonces tristemente no todos mis hermanos pudieron estar aquí en mi graduación en sí nada más era mi hermana y mi mamá que me acompañaron y en ese tiempo mi esposa y el ver la cara de mi mamá en la graduación como te digo yo estaba en mi zona en mi mundo pero recuerdo su cara y ahora entiendo de que su cara estaba llena de logros de que dijo wow Daniel llegó aquí hace 10 años o 8 y pues un chamaquito todo mocosillo así y ahora para que él sea para que esté ahí en el estrado en el stage recibiendo su placa ella yo no veía el orgullo tan increíble de parte de ella y fue algo fue algo muy conmovedor entonces se acerca a mi mamá mi esposa en ese tiempo y las dos me ponen mi placa en mi forma no fue un logro así como que wow se me pone se me pone hasta la piel chinita a mí en este momento emociones muy diferentes emociones muy diferentes y te digo estás alrededor de tus compañeros cada quien tiene su círculo su burbuja pero el tiempo que ha pasado me hace reanalizar cada momento de esa graduación y consecutivamente otros momentos muy importantes en toda mi carrera donde dices yo estoy aquí por todo el apoyo que directa o indirectamente he recibido de mis familiares de mis amigos que me aprecian de estos retos amargos que hemos platicado de a veces estos bullying que hemos vivido yo estoy aquí por todo eso todo eso me ha hecho a mí quien soy el día de hoy y el recordar en esos momentos me hace dar cuenta de que tenemos mucho trabajo que hacer todavía tenemos mucho trabajo que hacer con nuestros jóvenes adultos ya hoy en día con nuestros propios hijos y me hace un hombre no más sabio pero me hace una persona más consciente de mis acciones ¿qué consejo le da a usted a estas personas que están escuchando en este momento y que se encuentran en la situación que usted se encontraba en esos años que decía si puedo no puedo qué tengo que hacer para ser policía o para cualquier carrera yo creo que usted es un gran ejemplo aparte de la posición que tiene ahorita la figura pública que es esta gran historia que es por eso que estoy aquí para que la gente sepa y entienda que todo como usted vuelve a repetir todo se tiene que ganar tienes que trabajar por el nada se te da a ti pero si tienes que llevar ahora si yo siempre lo de esta forma llevar una línea bien firme y usted lo dijo las amistades que tienes cómo te portas y todo dijo un ejemplo usted te checan hasta lo que no para poder ser policía ahorita en el trabajo en trabajos te checan a veces hasta el crédito entonces ¿qué le dice a esas personas a esos niños a esas niñas a los papás porque usted también lo dijo nunca es tarde para comenzar algo yo pienso que mi consejo muy abierto y honesto para los jóvenes adultos que están pensando en emprender una carrera ya sea en el ámbito que ellos busquen es que nunca se olviden de dónde vienen que nunca olviden sus raíces que conozcan más de sí mismos que conozcan más de quién es su familia los valores que ellos tienen y si algún valor es débil ya sea integridad ya sea unión familiar ya sea cariño que nosotros mismos podemos ir cambiando eso poco a poco mientras vamos avanzando esa es una parte la segunda parte es de que reconozcas que en esta en toda tu vida vas a tener muchos retos pero que si tú te mantienes firme fuerte centrado vas a poder derivar o diluir algunos de estos retos y algunos otros retos los vas a saber cómo esquiar cómo manejar y entender que todo tiene limitaciones uno mismo tiene limitaciones y saber cuándo es el momento de tomar una pausa dedicárselo a ti mismo porque a veces no es un egoísmo es una necesidad enfocarnos en nuestra salud mental en nuestra tranquilidad para poder ser mejores y no dejar pasar esa oportunidad para cuando ya estés listo otra vez das el arranque al 100% paso a paso y saber que todos los retos pueden hacerte dudar de tus propias acciones pero no dudes de ti mismo nunca te dejes por vencer el único y el peor enemigo que tenemos yo en mi opinión es uno mismo tú mismo te vas a poner tus limitaciones tú mismo te vas a poner tus límites y nosotros podemos hacernos más fuertes si sabemos cómo lidiar con este tipo de enfrentamientos propios y rodearte con personas de un área sana no un área perfecta pero un área sana amigos y amigas que de alguna forma ven por tu bienestar pero tampoco que te van a estar babysitting no también necesitas personas que te hablen de frente y que te digan sabes qué tenemos que hacer esto tú y yo y si no lo haces ni modo va a ser tu pérdida entonces necesitas personas de esa índole y a mí me ha ayudado día con día año tras año porque no todo ha sido perfecto en mi vida no todo ha sido perfecto en mi carrera hemos cometido un par de errores como cualquier otra persona pero tenemos que aprender de esos y seguir hacia adelante más no ignorarlos sino tenerlos como dicen en un archivo especial donde dices tengo que mantener mi familia mi vida mi trabajo de una forma balanceada porque nada es perfecto no 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 claro que no y eso me lleva a preguntarle de que como yo lo veo usted obviamente un policía este yo no tengo a nadie cercano de mi familia o amistades aparte de usted este que sea un policía como es el oficial segura con sus hijos o sea es usted como es policía estricto firme este como usted balancea ser policía y ser papá a la misma vez pues fíjate que yo le comento mucho esto a otros oficiales jóvenes y les digo yo empecé siendo y seguiré siempre siendo Daniel Segura como la gente me conoce el ser oficial de policía ese es parte de mi trabajo más no identifica quién soy de aquí a unos años si todo sigue bien me jubilo y yo voy a seguir siendo Daniel Segura muchas veces cuando me presento yo les digo hola que tal mi nombre es Daniel Segura y yo soy un oficial de policía más no les digo yo soy el oficial Daniel Segura porque yo no soy el oficial yo soy Daniel Segura entonces mi vida la balanceo como dice la canción yo soy quien soy y no me parezco a Naiden entonces la vida con mi hijo ha sido muy interesante porque yo no soy policía todo el tiempo y es ahí un error que yo mismo me generaría me gusta convivir con mi familia a veces igual que salimos claro entonces yo tengo que regresar a ser Daniel Segura entonces la educación con mi hijo ha sido muy no estricta pero ha sido abierta quizás yo reflejo mucho de lo que no tuve cuando estaba joven con mi propio padre dije bueno yo puedo hacer mi único cambio yo no puedo culpar las acciones del pasado de alguien más pero puedo mejorar lo que yo puedo hacer entonces la relación hoy en día si tú llegas a verme a mi hijo somos muy abiertos yo estoy de acuerdo que somos amigos pero también él entiende que tenemos límites como hijo y como padre y se ha mantenido él de una forma muy estricta muy derecha y estoy muy orgulloso de que me tiene mucha confianza entonces es un balance que a veces lo comento con familias que están teniendo problemas con sus jóvenes adultos mi hijo tiene hoy en día 17 años este año cumple 18 años y cuando me platican oficial ayúdame con mi hijo tiene 12 años y no lo puedo controlar y yo empiezo a indagar y le empiezo a preguntar cosas a ese padre a esa madre a veces los incomodo porque les digo esto no empezó de un día para otro y te lo digo por experiencia yo a mi hijo y él te puede comentar yo le he dado tres nalgadas en toda su vida pero se las ha dado bien puestas y él se acuerda y él tiene como 4 o 5 años y dice yo me acuerdo el día que me dijiste que me ibas a pegar porque lo que hizo merecía un castigo físico y le dije llegando a la casa van a ser bien tronadas él se acuerda del camino donde estábamos donde hizo su teatrito o su berrinche hasta cuando llegamos a la casa yo lo veía por el espejo retrovisor y le iba pensando le iba sudando y yo no estaba molesto yo no estaba así de no yo fui firme llegando a la casa lo siento en la silla de la cocina y le dije ¿a dónde vas? te dije que y temblaba yo por dentro temblaba más como padre así de que pero dije tiene que es una forma de ver las cosas bien abiertas y le di sus tres nalgadas bien puestas platiqué en el momento con él sus ojos se le llenaron de lágrimas así toda roja roja y todo temblorino pero hasta hoy en día él me dice y le dice a los demás dice yo ahora entiendo porque la disciplina física moderada controlada explicada de la mejor manera posible los jóvenes la entienden es increíble yo recuerdo exactamente mi mamá y mi papá no recuerdo que me hayan puesto la mano encima pero como usted dio los detalles de llegar a casa el camino estaba callado yo creo que eso es lo que le duele más a uno cuando un papá es de esa forma y te acaba más te acaba más y gracias por compartir esto de verdad con nosotros gracias por dar ese ejemplo que le pregunta a la gente ¿qué hago con mi hijo? no lo puedo controlar tiene 12 años yo también todo comienza desde la casa el hogar y de repente uno como este como sí como persona pública lo que sea quiere que todo se resuelva con lo que tienes alrededor la policía que en la escuela que esto que el otro y bueno pues no no es así verdad este otra pregunta que le quiero hacer este ¿cuál ha sido el obstáculo más grande para el oficial segura en su carrera? ¿cuál ha sido ese obstáculo más grande que diga usted wow esto yo lo tengo pues sí bueno uno de los de los retos que aún sigo que he visto reducirse es de que personalmente tenemos que ser más unidos y conocer el sistema mucho mejor como comunidad mis retos no ha sido llegar a la comunidad y conectarme con ellos no ha sido ese un reto el reto es mantener a todos involucrados con lo que está pasando hoy en día en la nación vemos de que hay movimientos movimientos algunos positivos y hay movimientos a veces negativos de unión de unión comunitaria yo considero que aún todos juntos tenemos un reto de enfocarnos en empujar nuestros líderes comunitarios en sembrar en nuestros propios jóvenes adultos esa esa semilla de cambios con liderazgo y con ejemplos y pienso que como comunidad lo podemos hacer más aún seguimos siento yo tomando el asiento del pasajero en muchas cosas es tiempo que tomemos la iniciativa la iniciativa la dirección y que se lo sembremos eso a nuestros propios hijos bueno el 2020 fue diferente 2021 será diferente con lo de COVID pero yo he platicado con muchas familias y muy orgullosos de cuando se graduan de la high school les hacen la mega fiesta y contratan el DJ pelos parados para los que y avientan la casa por la ventana y yo le digo a la gente que bueno pero ese es un paso es un stepping stone lo bueno exacto entonces mejor llévalos a cenar claro llévalos a un restaurante claro que sí pero esta mega fiesta que estás aventando la casa por la ventana porque ya se gradúa de la high school guárdala guárdala para cuando reciba su licenciatura y eso es lo que yo pienso que es uno de los retos que vive muy vivo en nuestra comunidad hablar con nuestras jóvenes mujeres y decirles de que también la violencia familiar la violencia de ser novios empieza desde muy temprano y la vemos en muchas jovencitas donde terminan siendo acosadas molestadas por esos jóvenes especialmente hoy en las redes sociales que piensan y sienten que son dueños de las vidas de estas jovencitas adultas tenemos que empujar mucho más a nuestras mujeres latinas a que sean líderes en nuestra comunidad a que en verdad vayan abriendo la brecha para para estas nuevas generaciones que siguen aumentando en Fort Worth seguimos hablando de que los hispanos somos una de las minorías pero no somos una de las minorías más altas 35-36% de nuestra ciudad tenemos que representarlo eso también a nivel liderazgo y yo pienso que es uno de los retos que todos juntos podemos seguir reduciendo y no va a ser un reto sino yo pienso que en un futuro va a ser una virtud ya le quiero preguntar ahorita que dijo de las redes sociales este para los que no sepan ahorita y de una vez sus redes sociales para que lo chequen ahorita bueno fíjate que lo más fácil es que me busquen como Daniel Segura y en TikTok también bueno ya estoy en TikTok ahorita vamos a hablar de eso pero si Daniel Segura me pueden encontrar en Instagram en Facebook y en Twitter aunque no uso tanto el Twitter y el Instagram más uso el Facebook vamos a hablar de eso yo la verdad me quedé así como que what cuando de repente vi un video del oficial Segura viral este ya ahora con la tecnología la gente lo baja y lo empieza a compartir y todo y yo este es el oficial Segura que onda buenísimo mis hijas estaban encantadas del video y no creían que yo conocía al oficial Segura díganos como ha llegado usted a ser una ahora si una sensación una tendencia en las redes sociales especialmente en TikTok yo pienso que ahora cuando ya este bueno en tu podcast hay que nos pones nombres si si bueno cuando yo creo le vas a poner oficial Segura slash influencer y si en serio que si pues es más que nada la creatividad no y todo eso pues mi trabajo es relaciones públicas y uno de los retos que hemos tenido es como le llegamos de una forma suave de una forma amigable a estas nuevas generaciones a estas nuevas generaciones de redes sociales entonces pues yo empecé a ver eso del famoso TikTok y dije no hay otra hay que entrarle hay que entrarle con videos de TikTok hay que ser cuidadosos igual sigo teniendo un trabajo pero podemos llegarle a estas nuevas generaciones con las herramientas que ellos están usando que mejor que buscar música que buscar algo divertido algo chusco que nos conecte con ellos y fíjate que hace unas semanas yo estaba en una tienda en la Home Depot en jeans andaba arreglando algo en la casa y con mi máscara con mi curvo de bocas y estoy apagando en la caja de automática y una niñita va y me jala la camisa me dice you are the officer from TikTok como de 7 años y digo wow ahí me di cuenta está funcionando si queremos cambiar la perspectiva en estas nuevas generaciones de 7 a 15 años pues al menos hoy en día entre todas las aplicaciones TikTok es una de las que nos deja llegar con ellos de una forma amigable respetuosa a donde ellos nos ven como lo que siempre hemos sido somos seres en la comunidad seres humanos al final del día si vivimos y convivimos con ellos nos gusta divertirnos y nos gusta también estar en estas redes sociales tenemos que ser obviamente legalmente cuidadosos hemos visto que oficiales han perdido su trabajo por comentarios inapropiados precisamente bueno para los que nos están viendo el día de ayer tuvimos aquí en nuestro departamento un oficial que perdió su trabajo por un comentario inapropiado en las redes sociales entonces también tenemos que ser cuidadosos con todo eso claro claro que sí ok ya para casi terminar este sé que su tiempo es bien valioso y de antemano le agradezco de verdad por haberse tomado el tiempo de platicar conmigo y para la gente que nos escuche que nos ve este yo yo esto es para mí bien bien importante ok es bien importante y yo lo quiero preguntar este mi esposa y yo ahorita con se puede de repente ver la noticia es uno la inseguridad todo lo que está pasando en el país yo nunca he sido una persona de armas me imagino que mucha gente que nos está viendo nos está escuchando igual nunca he disparado un arma yo creo que lo único que he disparado fue un rifle de diábolos que mi papá nos compró en México no soy aficionado a las armas nada de eso de repente se me viene a mí a la mente como como sí o sea como padre de hogar este quiero tener a mi familia segura una de las cosas que no me ha llamado mucho la atención es comprar un arma no de repente si me pregunto yo mismo debería yo de tener un arma debería de cargar un arma debería me hace más seguro a mí me hace más seguro a mi familia que es la recomendación de un policía para una persona este como yo en lo que se basa de armas bueno fíjate en esa área casi tendrías que ver un podcast especialmente para el uso y portación de armas pero mi recomendación muy honesta y muy sincera y breve sería Texas obviamente es conocido porque tenemos una gran acceso legal a las armas de fuego y yo te recomendaría personalmente que si a ti te interesa tener un arma de fuego en tu casa que que te eduques de alguna forma de entrenamiento es como si compraras un vehículo quieres saber cómo funciona ese vehículo sus limitaciones las legalidades que traen tener un vehículo lo mismo con un arma de fuego las armas de fuego en mi experiencia no se disparan solas ni por accidente todo tiene que ser activado de una forma manual entonces eso es parte de la educación y yo doy mi propio ejemplo cuando yo me convierto en oficial de policía mi hijo recién tenía apenas 3 4 años entonces yo empiezo a hablar con él de la educación del tener armas en casa y yo fui muy directo y muy claro con él le explicaba en su momento y es a su edad lo que era la responsabilidad de tener un arma de fuego y si nosotros mismos como adultos nos autoeducamos en esa misma área si es algo que nos interesa nos va a ayudar a ser dueños de armas responsables entonces yo le recomiendo a la gente que si le interesa le llama la atención tener usar un arma de fuego que se informen que sepan la responsabilidad legal y que practiquen con esta arma de fuego hay tantas áreas y campos de tiro donde tú te vas a sentir más cómodo con tu arma de fuego donde tú puedes platicarle a tus hijos o a tus hijas la responsabilidad que es tener un arma así y donde te vas a sentir de alguna forma más seguro si en algún momento necesario tú tienes que utilizar esta arma de fuego las leyes de Texas te dan esa oportunidad de portar tener en tu casa y utilizarla siempre y cuando cubras o te enfrentes con algún tipo de ya sea de amenaza de requisitos todo es todo es responsabilidad y el 99% de los dueños de armas son dueños responsables entonces yo considero que el tener o el portar armas es algo positivo pero si tenemos que estar bien educados en la responsabilidad que lleva todo esto muchas 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 gracias oficial segura de verdad que le agradezco este tiempo haberme ahora sí que invitado y todo la verdad para mí es un honor tenerlo en el podcast de pelos parados que la gente escucha en Spotify en Apple Podcast todas las plataformas y nos ven a través de YouTube también yo creo que la gente de alguna forma va a querer no sé comunicarse tienen alguien un pariente un primo un hermano o ellos mismos quiero ser este policía quiero este tal vez que el oficial segura venga a mi escuela a platicar cómo se contactan con usted básicamente son muy abiertos si buscan mis redes sociales no me manden mensajes en messenger porque no lo reviso para nada es más les doy mi teléfono personal y no es algo que tengo temor mi teléfono personal ha sido publicado nada más sean considerados no trabajo las 24 horas del día márquenme de 8 de la mañana a 5 de la tarde recibo textos y whatsapps pero sean considerados porque a veces se me saturan mis llamadas pero si trato de contestar todas por eso me pueden marcar 682-225-5938 ahí está para el uso de todos claro que sí y en las redes sociales oficial segura verdad daniel segura daniel segura me van a encontrar en facebook en instagram en twitter y en tiktok estoy como segura 3345 ahí busquen los tiktoks musicales y bailarines cuál fue el primer tiktok que lo hizo viral usted si mal no recuerdo fue el que supuestamente detengo a alguien y es con la canción de la la inconforme donde le estoy dando la multa a alguien y tocan y como que volteo es bailador el oficial segura le encanta bailar si me gusta bailar mi esposa dice que todo lo convierto en cumbia si tocas ranchera mambo salsa todo lo convierto en cumbia es el mismo ritmo usted es uno de esos de que cuando yo estoy tocando en las quinceañeras pongo merengue pongo todo lo que sea y tiene el mismo pasito no lo cambio eso no le quita lo alegre que es exacto el chiste es que mantengamos la alegría la diversión es más en una anécdota ya para casi terminar cuando yo conozco a mi esposa me dice platicábamos de ya sabes como eres bla bla y esto le dije no me gusta bailar y estamos en un restaurante muy tranquilo donde nadie era hasta música de piano nadie bailaba y voy y le digo al pianista que tocaba una canción que a mi me encanta de Frank Sinatra y ya el pianista la empieza a tocar y le digo en ese tiempo que era mi novia le digo vamos a bailar y típica chica así en date nadie está bailando y nadie aquí no hay ni pista de bailar le dije la única pista que quieres necesitas para bailar es mi corazón esa está buenísima nos paramos a un lado de la mesa y empezamos a bailar y así soy yo yo así soy de ambiente ambiente apropiado cuando es necesario claro claro que buena onda me da gusto que la gente haya sabido un poco más de usted en lo personal en lo profesional y que haya compartido todas estas historias porque yo sé que a más de una persona le va a inspirar se va a identificar y al final el día que como usted dice todos somos seres humanos tenemos retos nosotros somos nuestros propios este obstáculos y nunca este siempre la humildad yo siempre digo la humildad y siempre fijarte como tratas a los demás porque yo siempre lo digo el día de mañana yo puedo ser tal vez tu jefe pero después o sea hoy puedo ser tu jefe y el día de mañana sabes que esa persona pues todo se voltea entonces llevársela tranquila y siempre ser amable humildad con los pies en la tierra y echarle ganas y en nuestro trabajo le comentamos a muchos oficiales y esto es para todos también trata a los demás como a ti te gustaría que te tratara eso es todo y si mantienes esa regla que la llaman la regla del la regla del oro vas a estar muy feliz en esta vida trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti yo le digo oficiales trata a las demás personas como si fuera tu mamá tu hermana como te gustaría especialmente en nuestro trabajo como te gustaría que un oficial cuando detenga a tu hermana a tu papá a tu esposa a tu esposo como te gustaría que ese oficial interactuara con con tus familiares así tú como oficial ponte en el zapato de ellos claro y eso les da una perspectiva diferente wow para cerrar la última pregunta que le tengo ya para cerrar la última pregunta este que recomienda como nivel o como policía este y yo voy a hablar acerca de esto de una anécdota personal que tuve me para la policía soy una persona tranquila este voy salgo y el oficial me mueve para atrás la verdad este fue fuera de aquí no sé por todo de la mejor manera me decía que olía que yo había según esto como fumado marihuana yo no había fumado en ningún momento nunca la he utilizado y me está así y me dice sabes que yo ahorita no te llevo a la cárcel porque no sé no te llevo a la cárcel nada más porque estoy siendo amable me dio ticket y vete en ese momento yo obviamente me quedé tranquilo no acté actué pues no me alteré ni nada este que le recomienda a la persona cuando le para la policía sea por cualquier infracción aunque uno la riegue pues ser tranquilo normal yo siempre he dicho y usted lo dijo ahorita por eso se me vino a la mente como trates a los demás es como te van a tratar en ese tipo de situaciones le pedimos a la gente número uno que sean respetuosos aunque la persona de autoridad no lo esté siendo y también en estos momentos es conocer tus derechos en los condados en los estados donde nos escuchen conozcan sus derechos la ley en general dice que tenemos la responsabilidad de identificar a la persona entonces provee tu nombre real provee tu fecha de nacimiento de ahí en fuera cualquier otro tipo de pregunta estatus migratorio de donde vienes a donde vas a trabajar son cuestiones un poquito más legalmente un poquito difíciles entonces tú tienes que saber tus derechos y qué preguntas estás obligado a responder después de ahí mantener la calma porque todos los oficiales tienen algún supervisor y si tú sientes que en algún momento fuiste maltratado por alguna autoridad tienes todo ese derecho de poner una queja abierta de poner una investigación en contra de ese trabajador público porque somos trabajadores y servidores públicos para que también se reduzcan este tipo de 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 malos tratos en ciertas comunidades pero yo pienso que el consejo es mantener la calma contestar las preguntas bases que tú debes ya de conocer y también mantener ese respeto aunque la otra persona no lo esté siendo respetuosa y documentar todo en el momento que acaba la interacción y si tienes la oportunidad haz un reporte y documentalo en nuestro trabajo en nuestra área y hoy en día la documentación de incidentes ha salvado trabajos ha también salvado reputaciones y es importante documentar todo lo que llegue a suceder especialmente ya con la tecnología la mayoría de los oficiales cargamos cámaras el ciudadano puede cargar una cámara en su vehículo y grabar cualquier interacción desde dentro hacia afuera sin ningún problema entonces es importante la documentación ok esta última pregunta que hubiera sido el oficial segura Daniel segura si no hubiera sido policía esa es muy buena pregunta yo pienso que uno de mis de mis hobbies siempre ha sido la música entonces yo pienso que me hubiera metido de DJ en algún lugar en mis años de high school tenía un sonido y todavía mi esposa me hace burla porque yo le puse sonido la bala fíjate sin saber que quería ser oficial y todavía me acuerdo de mi eslogan ¿cuál era el eslogan? sonido la bala disparos de luz e impactos de sonido así que ese está trademark no me lo quiten a mí entonces ella ella ahora me botanía y dice ah deberías de regresar a ser el DJ la bola no la bala dije no la bola la bala buenísimo me hubiera dedicado yo creo la música hoy en día en las fiestas me gusta tener mi karaoke y este y hacemos al ambiente que bueno oficial Daniel Segura de verdad muchas gracias lo considero un amigo gracias por abrirme ahora sí que de alguna forma su corazón su tiempo y su profesión como policial de verdad se lo agradezco no quisiera que fuera la última vez que esté en el podcast de pelos parados ya que pase un poco más de tiempo y yo creo que los tiempos van a ser un poco diferentes podemos grabar otro se lo agradezco de verdad de todo corazón hay que la gente pida si ustedes quieren más de esto manden mensajes aquí a las redes sociales al pelos parado y ya regresaremos en unos meses después claro que sí ahí estuvo el oficial Daniel Segura figura pública del Metroplex sigan escuchando los demás podcasts de pelos parados en Spotify Apple Podcast y todas las plataformas y si lo quieren ver bueno pues en YouTube ok el podcast de pelos parados gracias a todos y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio y nos vemos en el próximo episodio en el próximo episodio